En los domingos, cuando están las calles del centro quietas, alguna vez camino y las oscuras cerradas puertas de los negocios son como sepulcros sobre veredas. Si yo golpeara, en un domingo de esos, las frías puertas de grisado metal, sonido hueco me respondiera. Se prolongara luego por las calles grises y rectas. ¿Qué hacen los estantes, acostadas, las negras piezas de géneros? Estantes, como nichos, guardan las muertas cosas de los negocios adormidos bajo sus puertas. ¿Qué hacen los estantes, acostadas, las negras piezas de género? Una que otra persona, por las calles, sola se encuentra. Un hombre, una mujer, manchan el aire con su presencia y sus pasos se sienten uno a uno en la vereda. Detrás de las paredes, las personas mueren o sueñan. Camino por las calles, se levantan mudas barreras a mis costados, dos paredes largas y paralelas. Camino por las calles, se levantan mudas barreras a mis costados, dos paredes largas y paralelas. Camino por las calles, doy por esas calles. Por donde quiera, me siguen las paredes silenciosas. Y detrás de ellas, en vano saber quiero si los hombres mueren o sueñan. Camino por las calles, se levantan mudas barreras a mis costados, dos paredes largas y paralelas. Gracias por ver el video.